Instrumentos de la Esperanza busca conseguir instrumentos musicales que pertenecieron a víctimas del holocausto y a través de su música contar sus historias para educar a las nuevas generaciones sobre la Shoah. Hoy, Instrumentos de la Esperanza nos presenta un acto musical manteniendo vivos esos instrumentos y por ende la memoria. Instrumentos de la Esperanza 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 Instrumentos de la Esperanza